En lo que va del año, el gobierno de Estados Unidos ha emitido al menos tres alertas relacionadas con distintos negocios de lavado de dinero asentados en la zona metropolitana de Guadalajara. Empresas de Juan José Esparragosa, El Azul, Rafael Caro Quintero y Los Güeros ponen a Guadalajara como la capital del lavado. Recientemente la autoridad estadounidense boletinó los bienes y negocios de la familia Rodríguez Olivera, cuyos hijos Esteban, Luis, Daniel y Miguel conforman el cártel de Los Güeros. Un ala del cártel de Sinaloa, que además del trasiego de droga a Estados Unidos y el lavado de dinero en Jalisco, es considerada como el brazo armado del cártel de El Chapo Guzmán en estados como Quintana Roo. Originarios del municipio de Tecalitlán, Los Güeros estuvieron largo tiempo en la lista de criminales ligados al narcotráfico. El pasado 24 de septiembre, la OFAC señaló a cinco empresas de lavado operadas por familiares y aliados de Los Güeros, la mayoría asentadas en la zona metropolitana de Guadalajara. La marca de tequila, El Viejo Luis, es una de las empresas de Los Güeros. Aunque no hay registro formal, información de un sitio web especializado en pequeñas y medianas empresas, refiere que sus oficinas se localizan en Ciudad Granja, en Zapopan. Otra de las empresas de Los Güeros son el Centro Comercial Rul y la operadora y administradora de restaurantes y bares Rudu, así como el Rancho Nuevo Pachón y la Compañía Asesoría y Servicios Administrativos, Técnicos y Operativos Durel. Los personajes señalados por el Departamento del Tesoro son Andrés Martín Elizondo Castañeda, Juan Carlos Durán Núñez, Rosalinda Rodríguez Olivera, hermana, Juan Olivera Jiménez, madre, y Felipe Reyes Magaña. Con esta, suman ya cuatro familias asentadas en Jalisco, con operaciones en la zona metropolitana ligadas al lavado de dinero. Entre ellas, las familias de Rafael Caro Quintero, Juan José Esparragosa del Azul y los hermanos Sánchez Barba. Estos últimos, desde 2010, han enfrentado señalamientos de autoridades estadounidenses por actividades de blanqueo tanto en México como en Estados Unidos. Lo anterior demuestra que el lavado de dinero en Jalisco sigue en activo. Al respecto, el municipio de Guadalajara buscará firmar un convenio de colaboración con la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General del Estado. Sí, es una iniciativa que propone la celebración de un convenio entre el ayuntamiento y las autoridades federales y estatales competentes en esta materia. No tiene otro espíritu sino colaborar en la medida de la competencia que nosotros tenemos a las tareas que las autoridades en materia federal y estatal llevan a cabo. Son fundamentalmente los planteamientos de intercambio de información y datos que en su momento pudiera legalmente ser procedente compartir. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación en donde se evaluará su viabilidad y luego será sometida a votación.